Hola que tal parceros, bienvenidos a un nuevo video, yo soy DJ Adirán, hoy me encuentro en la Plaza del Pilar, la icónica Plaza del Pilar, donde se presenta una de las fiestas electrónicas más importantes de Europa, como es Independence, una fiesta que hace dos años no se realiza en Zaragoza y por supuesto este año 2021 tampoco se va a realizar, estamos a días de que las fiestas del Pilar pudieran haberse realizado, pero han definido que no se realizarán, entonces en especial por eso hago este video para mostrarles Pilares 2019 Independencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Independence es la fiesta más esperada cada año en Zaragoza España, en este último Independence Pilares 2019, tuvo en tarima una impresionante selección de DJs y Gogos, de Europa FM y en su momento Máxima FM, la cual cambió a ser los 40 Dance en el dial 92.0, pero actualmente suenan los 40 Urban. La Plaza del Pilar se convierte en un antro gigantesco para reunir gente de todo el país, amigos, familias enteras, se dan cita para hacer parte del evento más multitudinario de la música dance y de acceso gratis. ¡Suscríbete al canal! aquí estoy en una de las torres uno de los miradores de la plaza del Pilar, de la iglesia del Pilar aquí donde se celebra Independence cada año pero este año no habrá fiestas del Pilar muy bien y continuamos aquí desde la iglesia del Pilar recordando ese Independence 2019 por supuesto invitándolos para que se suscriban a mi canal para que sigamos conectados con todos los que les trae DJ Eddie Randez de Europa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por esta grasa inolvidable! ¡Viva los finales! ¡Muchísimas gracias a todos por venir! ¡Gracias por escucharme! ¡Gracias por estar al lado del grupo ACM de Lola Índigo! ¡Y esta cierta que es increíble! ¡Un beso! ¡Soy Uri Zabal! ¡Nos escuchamos! ¡El Abramo de Ternos el lunes! ¡Adiós! Una gran anécdota puedo contar de este festival y es que estuve en este festival y no sabía que era tan pero tan importante en España. Espero que este video también les haya gustado mucho. Recuerda suscribirte para ver más videos aquí en Edirra.